Fede y los Pikus fueron al hospital y es que este año Fede decidió sorprender a una fan que estaba un tanto enferma Ella no sabe nada, vamos a ver como reacciona ¿Cómo estás? Todo esto fue en la entrada del hospital, fue un momento muy especial ya que también andaba Yankee En septiembre del 2023, los Pikus fueron a un hospital y como vemos Pikulincito ayudó a una niña que estaba en silla de ruedas También le cantaron su canción favorita Si quieres ver más contenido como este, presiona el botón suscribirse